Mi mamá le ayudaba a escribir. Mi papá se acostaba en la hamaca y estaba meciéndose mi mamá en una silla al lado y él le iba dictando y mi mamá cogiendo a pluma o a lápiz o lo que sea. Entonces después se levantaba mi papá y traspasaba todo eso que había cogido mi mamá a máquina. De ahí salían los cuentos. La historia de la cultura ecuatoriana registra como un momento decisivo un periodo de la primera mitad del siglo XX en el que la conjunción de elementos sociales, económicos y artísticos permitió el auge de lo que hoy en día se considera la época de oro de nuestras letras. Dicho periodo se caracterizó por la búsqueda de un sentido de identidad nacional y la aparición de un prolífico grupo de escritores que, desde el denominado realismo social, dieron vida a un legado literario considerado como el más definido y prestigioso de las letras ecuatorianas. Entre esos escritores se destacó el guayaquileño José de la Cuadra. Nacido en 1903, fue el mayor y más sobresaliente del afamado grupo de guayaquil. Con el grupo de guayaquil, los cinco, José de la Cuadra, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja Díaz Canseco y Gallegos Lara, se llevaban muchísimo. Él, como Gallegos Lara, era imposibilitado. Entonces se reunían en la casa de Gallegos Lara para presentar lo que habían escrito, para discutir algo. Él era uno de los cinco como un puño del grupo de guayaquil. Y yo creo que es uno de los primeros grandes autores de cuentos en el Ecuador. En sus tempranos inicios como escritor, De la Cuadra mostró un claro influjo romántico-modernista que se expresó a través de su participación en la producción de revistas y folletos de impulso cultural. Durante ese periodo, en su obra predominan los temas amorosos, tratados a través de una expresión de tono lírico y estilizado. Hay una fase de De la Cuadra que es poco conocida, que es el primer De la Cuadra. Antes de 1931, los cuentos anteriores, diría yo, tienen sus raíces en el modernismo. Incluso hay ciertos ambientes aristocráticos, incluso en el lenguaje. En algún caso, pues, utiliza el vosotros, por ejemplo. Probablemente estaba pensando en las editoriales españolas. Pero no es lo único. Al mismo tiempo germina en sus escritos un creciente interés por la idiosincrasia del campesino del agrocosteño, mundo al que se aproximó especialmente por su actividad de abogado. De la Cuadra ejerció esa profesión tanto en la ciudad de Guayaquil como en numerosas comunidades campesinas de la costa, y fue quizá esa labor la que despertó en él un vivo interés por la forma de vida montuvia. Él siempre le gustaba irse a los pueblos, que antes era difícil, porque tenían que irse en lancha. Y él iba y conversaba siempre con el más antiguo del cacerío. O sea, el montuvio le daba la maca y le invitaba a café. Y se pasaba horas y horas, creo que hasta dormía allí, escuchando los cuentos de los montuvios. En la etapa de madurez, lo más notable de la Cuadra es el reproducir en su literatura, de una forma extraordinariamente creativa, la mentalidad, los mitos, el lenguaje, la problemática de la vida montuvia. La temática del mundo montuvio sería la que alcanzaría mayor relevancia en su obra, ahora considerada como la más lograda y lúcida interpretación de esa cosmovisión y ese universo particular. En las mejores de las creaciones de De la Cuadra, como los angurimas y la tigra, nuestro país tiene un legado de indiscutible valor sociológico, literario e histórico en relación al mundo montuvio. El gran momento de madurez de De la Cuadra es cuando asume a plenitud lo popular montuvio. Y esta asunción a plenitud de lo popular montuvio tiene cuentos maestros como la tigra, como banda de pueblo y sobre todo la novela montuvia, así titula De la Cuadra, la novela montuvia, los angurimos. ¡Muyo! 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 Son arriesgados a montar, como vio el domingo, esas estricciones así con bastantes públicos, que es lo que llaman un lazo, un pial, así como se hace en todo rodeo. Si paren insectores, vince, pimocha, baba, guayaquil, todas esas partes. La mujer montuvia, la criolla bonita, la reina, le gusta la montuviada, nació para eso, le gusta mucho y la visión de ella es eso. ¿Cuál es su mayor orgullo de ser montuvio? Vivir en el campo, darle ánimo al cuerpo, trabajar, mantenerme en actividad de mi persona para seguir adelante. ¿Usted se siente orgullosamente montuvio? Sí, porque en realidad soy montuvio, nací en el campo y estoy envejeciendo en el campo. Yo valoro mucho la obra de José de la Cuadra. Cuando planifiqué el guión, compartía esa admiración con algunos colegas. En la década del 80, muchos hablábamos de filmar La Tigra, ¿no? Y no solo La Tigra, otros cuentos de José de la Cuadra. Las obras de de la Cuadra, aún hoy considerado el mejor relatista que han producido nuestras letras, constituyen un valioso patrimonio de gran impacto, tanto en la cultura literaria del país como en otras formas artísticas. ¡Macho fuerte! Algún día me lo dejan sin trompa, como a Venancio. La otra noche eras otra mujer. La otra noche ya pasó, Venancio. Pero tú no. ¿Quién de ustedes puede con La Tigra? La lectura obligada de La Tigra me parece que es muy positiva, ¿no? Porque es claro que de todos esos grupos de escritores, es el que probablemente mayor contacto tiene con el público, con el lector. Es poderoso, ¿sí? No es el único, pero es poderosísimo. Es de lectura fácil, es de lectura directa. Es uno de los primeros grandes autores de cuentos en el Ecuador, ¿no? El cuento corto en el Ecuador tiene, pues, en él una figura, una figura mayor. Pero también es una de las anticipadas cumbres del realismo maravilloso, del realismo mágico. En este sentido, hay que valorizar la obra de La Cuadra, no solo en el Ecuador, sino en América Latina. En reconocimiento a ese notable logro, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha promovido la Declaración Oficial Delegado Literario de José de la Cuadra como Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador, acción con la que se rescata la importancia del autor y se consolida su posición en nuestra cultura. Yo considero que el cariño y querer sacar adelante al pueblo montuvio fue una de las cosas mejores que pudo tener él. Era un hombre muy polifacético, tenía muchas cosas buenas, pero asimismo a veces tenía durezas grandes. La literatura de La Cuadra, pues, por supuesto, tiene un alto valor literario, es un maestro en este ámbito, sobre todo en el ámbito del cuento, diría yo, y pues tiene un valor testimonial importante, es una forma en la que se ha fijado para siempre, con maestría, la mentalidad, el lenguaje, la problemática, las estructuras familiares, las estructuras de poder, etc., en el mundo montuño. Que una instancia gubernamental del Estado ecuatoriano haga una iniciativa, a mí me parece que es muy provechoso y positivo, porque no solo depende del Estado que este patrimonio se haga real, se haga carne en la población, y yo pienso que depende de todos, sí, por supuesto que el Estado en eso tiene una función fundamental, pero esto mismo que están ustedes haciendo contribuye a consolidar la figura de José de La Cuadra. Gracias por ver el video.